Pues uno de los ejemplos clarísimos que tenemos para poder contrastar lo que es la resistencia a la insulina en el mundo animal, pues lo tenemos con un animalito que conocemos mucho, que vive normalmente en las montañas. Y este animalito es el oso, ¿qué hace el oso? En eso se tira meses y meses comiendo sin parar, incluso frutas maduras, todo lo que encuentra, porque por instinto, por naturaleza, la naturaleza ya sabéis que es muy sabia, pues sabe que va a pasar unos meses luego envenenando y tiene que acumular toda la grasa posible porque si no perecería, o sea, se moriría este animal. Nosotros los humanos hemos evolucionado exactamente lo mismo con la hormona insulina porque hemos conocido, la gente de nuestro siglo, hemos conocido, o mejormente no hemos conocido en los países industrializados, modernos, evolucionados, entre comillas, el no pasar calamidades, hambres. Nuestros ancestros, hace miles de años hacia atrás, o millones de años hacia atrás, pues tenían temporada de comer, se atiborraban a comer cuando tenían alimentos, encontraban alimentos, sobre todo nómadas, porque sabían que luego iban a tener días de no alimentarse y de pasar calamidades, porque no encontraban comida. ¿Qué hace el oso? El oso, pues en estos meses se hace resistente a la insulina, porque se atiborra, se hincha a comer y es una cosa que es esencial, básica en su naturaleza, porque luego va a gastar, pues esta grasa acumulada envernando estos meses de invierno y no enferma, no enferma porque luego ayuna. ¿Qué hacemos nosotros? Nos atiborramos con carros de compra llenos de lo que quieren que comamos estas industrias alimentarias, agroalimentarias, dulces, refrescos, harinas de todo tipo. Nos volvemos resistentes a la insulina y si nos volviéramos resistentes a la insulina, si nos volviéramos resistentes a la insulina y luego tuviéramos un ayuno como hace el oso, pues no habría ningún problema, porque toda esa grasa acumulada, toda esa resistencia a la insulina, luego el organismo pues se regularía, pero como no paramos y venga, y venga, y venga a comer y hemos comido de todo, pues aún más y tenemos dulces a manos y los comemos, tenemos refrescos todos los días y los bebemos y nos hacemos resistentes a la insulina y cuando una persona, un ser humano, se hace resistente a la insulina, que es lo que está ocurriendo, pues te vienen todo tipo de enfermedades, problemas metabólicos, hígado grasos, diabetes, problemas cardiovasculares. Así que familias, entender la insulina y entender que la insulina está ahí para introducir nuestra glucosa en las células, pero no podemos abusar de ella, porque si abusamos de ella, la insulina sencillamente hace su trabajo, es una hormona anabólica, es de almacenaje, el hígado hace su trabajo, que es almacenar grasa con el azúcar, con todos los carbohidratos refinados que comemos en cantidades, refrescos, bollerías, porquerías de todo tipo, y como luego no ayunamos, hemos perdido esa naturaleza que tenían antes nuestros ancestros y que sigue teniendo el oso, para que entendáis cómo el oso puede salir de su caverna después de meses sin haber comido nada, sale delgadito, sale renovado y vuelve el proceso otra vez a empezar. Así que familias, pensar en estas cosas, pensar que vivimos en un sistema que nos mantiene comiendo procesados y productos que no están acorde con nuestra naturaleza y aparte nos volvemos resistentes a la insulina sin ayunos, y esto nos hace por lo menos obesos, enfermos, con problemas metabólicos de todo tipo, que son las enfermedades modernas que antes no existían, porque antes no abusábamos de la insulina como estamos abusando en nuestros tiempos. Bueno familias, mirad lo que tengo ahí atrás, mi ración de amanecer de todos los días. Voy a estar cinco minutitos, está a puntito de salir el sol, y estas cositas son los complementos que marcan la diferencia en la epigenética, en la nutrición exterior. Así que familia, insulina, trabajadla con inteligencia. Para cualquier persona que quiera saber cómo funciona nuestro metabolismo y quiera equilibrar esa insulina, alimentarse correctamente, controlar su peso y trabajar también con nuestra hormona glucagón, que la tenemos olvidada en estos tiempos, estar en cetosis, que es nuestro estado básico, natural del ser humano y volverse flexibles. Familias, tenemos que volvernos flexibles trabajando con las grasitas y trabajando con la glucosa de los carbohidratos refinados y si comemos azúcares, pues que sea esporádicamente y si tenemos problemas metabólicos, pues hay que cortar todo ese suministro que nos está haciendo enfermar y volvernos obesos hasta que ese proceso vuelva hacia atrás y luego disfrutar de las cositas buenas que tienen estos procesados, buenas en el sentido del placer de las papilas gustativas, porque es lo único bueno que tiene el disfrutar esa dopamina que se nos dispara durante unos segundos, pero siempre cuando ya no tengamos problemas metabólicos, porque si no, no saldremos de ese agujero negro. Por aquí tenéis mi número de teléfono, familias, mandadme un mensaje, llamadme para quien quiera controlar su peso, que quiera un asesoramiento personalizado que dura como mínimo un mes para tener toda esta información, no solo con la nutrición interior, lo que decimos siempre, los alimentos nuestros, los humanos, para estar totalmente informado, controlar vuestro peso, sino conocer cómo trabajar también con nuestra epigenética, con nuestro entorno, que es muy difícil en este siglo XXI, que estamos rodeados de luces azules y campos electromagnéticos no nativos que nos están destrozando conjuntamente, pues como hablábamos al principio del oso. La única diferencia es que el oso luego se regula y nosotros seguimos almacenando y enfermando. Por aquí tenéis mi número de teléfono, familias, poneros en contacto conmigo y nos ponemos a trabajar. Me quedo aquí con mi amanecer, cuidaros.